Mi Paco, mi Paco, mi Paco Empezaré por contarles cuál es mi relación personal con el trabajo, ya que es el tema del que voy a hablar. Trabajo oficialmente en lo que me gusta, en mi profesión, la escritura en sus diferentes maneras, desde que tengo 18 años. Oficialmente digo, porque creo que trabajaba antes también, cuando de chico jugaba a hacer revistas y alquilaba las revistas porque eran de un solo ejemplar, hechas a mano, a mis compañeros de colegio, a mis amigos del barrio, se las alquilaba por un día y con lo que ellos me pagaban, que digamos sería como un peso de hoy, yo juntaba las moneditas, compraba tinta, compraba papel y volvía a hacer nuevas revistas. O sea que trabajo desde que me acuerdo. He trabajado adentro de empresas y organizaciones, he trabajado por mi cuenta, he escuchado a muchos colegas que trabajaban al lado mío, compañeros de trabajo, veo cómo es el mundo del trabajo, lo sigo de cerca, me interesa, porque me interesan los vínculos humanos, porque me interesan las peripecias humanas, porque me interesa lo que nos va ocurriendo. Y el trabajo ocupa, en el más prolijo de los casos, en el más ordenado de los casos y en el más legal de los casos, la tercera parte de nuestra vida, de adultos, el trabajo rentado, ocho horas de las 24 de cada día, si dormimos en el caso de que tengamos buen sueño, ocho horas más, quiere decir que de las horas de conciencia, de vigilia, el trabajo ocupa prácticamente la mitad. Y si preguntáramos a cualquiera ¿para qué trabajás? La respuesta inmediata y automática que ya tenemos, creo todos incorporados, los que trabajamos por un salario, por un ingreso, por un honorario, la respuesta que surge casi sin pensar es para ganarme la vida. Detengámonos un segundo en el tema de la vida. Un poeta alemán, que se llamaba Novalis, dijo algo que a mí siempre me quedó grabado. La vida, decía Novalis, no es algo en sí mismo. En realidad la vida es una oportunidad para algo. Si trabajo para ganarme la vida, entonces, sería para que esa vida sea una oportunidad. ¿Para qué? Porque si nos quedamos en que trabajo solamente para ganarme una vida placentera, una vida relativamente cómoda, donde no tenga que estar corriendo todo el tiempo detrás de aquello que atiende a mis necesidades, quizás hubiera sido más fácil y más directo y más rápido haber nacido gato y estar todo el día en el sillón y saber que cada vez que tengo hambre hay grumitos o lo que fuera, y no me haría preguntas que los seres humanos nos hacemos, directamente tendría la vida asegurada de antemano. Pero nosotros resulta que trabajamos, trabajamos, trabajamos para ganarnos la vida. Todos trabajamos. Hasta el vago trabaja, porque el vago tiene que trabajar muchísimo para que no le vayan a dar trabajo. Eso lleva mucho tiempo, mucha creatividad, ser vago. O sea que trabajamos siempre. No solamente trabajamos los que trabajamos por un ingreso. Trabaja una abuela que prepara una torta convirtiendo una serie de ingredientes, que solos no son nada más que ingredientes sueltos, en esa torta que sus nietos consideran la más rica del universo. Esa abuela transformó algo, en esa transformación hubo trabajo, y aquello que fue transformado dejó de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Trabajan los médicos que convierten un estado de dolor o de enfermedad en salud. Trabaja un ingeniero que construye un puente por el cual dos ciudades que tienen mucho para ofrecerse entre sí, no podían hacerlo porque no estaban comunicadas. Trabaja un terapeuta que escucha el dolor o el problema de alguien que acude a él, y lo ayuda a transformar eso en una visión diferente de la propia vida. Todos trabajamos. Trabaja el barrendero, que convierte el desorden y la suciedad de una plaza en un lugar, en un espacio apto para pasear, para llegar con los chicos, para sentarse a conversar, a tomar mate. Todos trabajamos, y en la experiencia humana, lo que el trabajo significa es transformación. Trabajar es transformar. Claro, me podrán decir, pero hay muchas otras criaturas que hacen eso, por supuesto. Las abejas hacen miel, trabajan. Los castores hacen diques, trabajan. Los horneros hacen nidos, trabajan. Las hormigas construyen carreteras, extraordinarias, trabajan. Pero nunca escuché yo que una abeja, a mitad de su vida de abeja, tuviera una crisis ocasional y dijera, lo que yo hubiera querido hacer toda mi vida eran nidos. Pero como mis papás y mi mamá eran abejas, no los podía defraudar. Y al final hice esto, pero no es lo que yo quería. Tampoco escuché de un castor que quisiera hacer miel. ¿Por qué? Porque las otras criaturas que trabajan están predeterminadas, nacen sabiendo hacer eso, lo van a hacer toda su vida, es parte de una programación biológica. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Y a veces nos lleva más de la mitad de la vida saber qué vamos a hacer, lo cual no quiere decir que mientras tanto no hagamos algo. ¿Por qué? Porque hay algo vinculado a la tarea que se llama vocación. Vocación no es necesariamente el gusto por una carrera o la facilidad para una actividad. Vocación significa llamado. Es una palabra que viene del latín vocatio que significa llamado. No es un llamado de afuera. No es el llamado de mis padres que quieren que yo sea médico. No es el llamado de la sociedad que espera que yo me convierta en tal cosa. No es el llamado de un gobierno que dice que se necesitan más médicos, por lo tanto esperamos que te conviertas en médico. No, es un llamado que viene de adentro y que está vinculado con una búsqueda en la que cada uno de nosotros está imbuido, lo sepa o no, que es la búsqueda del sentido de nuestra vida. Somos 7.000 millones de habitantes hoy en el planeta, todos diferentes, por lo cual no hay existencias azarosas. Y si todos somos diferentes y si siempre hemos sido diferentes, quiere decir que en cada vida hay un sentido. No es un sentido a construir, es un sentido a descubrir. Descubrir el sentido de la propia vida es algo que uno puede ir haciendo si mira en diferentes fuentes. Una fuente son los sentimientos y valores que tenemos y cómo los aplicamos. Otra fuente son los vínculos que creamos y cómo esos vínculos nos permiten el contacto con el otro y saber que lo que hacemos llega a alguien o recibir de otro la confirmación de nuestra propia existencia. A veces hay sentido en el dolor, en ese sufrimiento que en principio puede parecer absurdo. Y una gran fuente de sentido es el trabajo. Siempre y cuando podamos entender nuestro trabajo como algo que hacemos en el mundo, nutriéndonos del mundo y para el mundo. Hay un viejo relato que probablemente muchos de ustedes conocen acerca de tres albañiles que estaban trabajando y a los cuales se les pregunta en el mismo momento mientras hacen su trabajo de albañil qué es lo que están haciendo. Uno de ellos dice yo pongo un ladrillo al lado del otro, esto es lo que hago durante las ocho horas de mi trabajo todos los días. Otro dice yo estoy haciendo una pared, los tres están haciendo lo mismo, esto es lo que hago. Y el tercero dice yo estoy construyendo una catedral, los tres están haciendo lo mismo. Hay uno que solo ve el ladrillo, hay otro que solo ve la pared y hay otro que dé el sentido de su trabajo. Entiende que eso que hace forma parte de algo mayor que va a permanecer. Porque el trabajo alcanza un sentido cuando la transformación que realizamos es una transformación que llega al mundo para mejorarlo y que queda como una huella en el mundo. Por supuesto, hay trabajos y trabajos porque los narcotraficantes trabajan bastante también, probablemente más de ocho horas por día. Los fabricantes y traficantes de armas trabajan y los tratantes de blancas trabajan. Hay trabajos que mejoran el mundo y hay trabajos que lo empeoran. Esto nos lleva a la relación entre trabajo y valores, entre trabajo y moral. Y nos lleva a una pregunta importante. más allá de lo que estamos haciendo. ¿Eso que estamos haciendo incluye los valores en los que creemos? Porque los valores de los seres humanos, los valores morales, que son los valores que nos permiten mejorar el mundo, realmente existen cuando los vivimos, no cuando los decimos. Se puede hablar mucho de valores, pero lo importante es vivir esos valores y vivirlos ¿dónde? En donde vivimos las 24 horas de cada día de nuestra vida y recuerden que en el trabajo si somos prolijitos se lleva ocho por lo menos. Entonces, uno no puede tener unos valores para la vida y otros valores para el trabajo. Cuando los valores de nuestra vida y los valores del trabajo se integran, empezamos también a ver el sentido de nuestro trabajo y esto es independiente de la tarea que realicemos porque algunos quizás hacemos durante toda la vida lo mismo porque nos gusta, porque hemos encontrado en eso un sentido, una forma de realización y otros no hacemos toda la vida lo mismo, pero vamos encontrando también la realización en tareas que son diferentes pero que en algún momento de esa tarea nos permiten encontrar un instante de sentido, un momento de realización, una obra donde el sentido aparece. Entonces, lo importante es que los valores aparezcan siempre en todo momento porque si no podemos quedarnos pegados a una tarea que va creciendo de sentido en nuestra vida. Esto lleva también a otra pregunta. Cuando trabajamos, ¿somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Si somos lo que hacemos, encontramos al médico que cuando uno le pregunta por su tarea dice soy médico o al empleado que dice soy empleado o al comerciante que dice soy comerciante y nadie es médico, comerciante o empleado. Uno hace la tarea de médico en la vida, la de comerciante o la de empleado. Es una función en la vida porque si yo soy médico, el día que no puede ejercer la medicina no soy nada. Si convierto la tarea que hago en mi identidad, entonces la voy a tener que realizar en cualquier condición aún en las peores, aunque no me guste porque si no soy eso no soy nada. Aunque me exploten, aunque sufra, aunque no vea por qué porque si no, no soy nada. Pero si yo en lugar de ser lo que hago, hago lo que soy, puedo tener diferentes tareas a lo largo de la vida. Algunas que no me gusten. Momentáneamente puedo estar en una tarea que no me gusta para nada, que no es la que hubiera elegido. Pero si yo hago lo que soy, voy a poner mis valores, mis sentimientos, mi manera de ver al otro, ya sea como fin o como medio, y haga lo que haga, voy a estar presente y voy a transformar el mundo con esa singularidad que entre 7 mil millones de personas me hace a mí ser único. Entonces, ¿qué nos ofrece el trabajo? Cualquier trabajo que hagamos, porque trabajamos todo el tiempo. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué harían? ¿Qué harías si no haces lo que estás haciendo para ganarte la vida? Si tu vida ya la tuvieras ganada, ¿qué harías? Alguien diría nada o muchos dirían nada, pero probablemente a los 5 minutos de estar haciendo nada empezarían a aburrirse. Y a los 10 minutos estarían angustiados. Y a los 11 empezarían algo para hacer, a buscar algo para hacer. Y eso que busquen para hacer ya es un trabajo. Aunque puede disfrazarse de hobby, pero algo es agarrar algo, hacer algo y transformar una situación en otra situación, transformar un elemento en otro elemento. Porque necesitamos trabajar. Los seres humanos llegamos al mundo, recibimos el mundo y lo recibimos con una condición o con dos. Una es transformarlo y la segunda es transformarlo para mejorarlo. y yo agregaría incluso una tercera, que en esa transformación encontremos el sentido de nuestra vida. Esto es aplicable, lo digo por mi propia experiencia de vida, esto es aplicable a cualquier tarea que estemos realizando. No hay excusa en esto, porque como bien dijo alguien alguna vez, si no estás haciendo lo que te gustaría hacer, trata de que te guste lo que estás haciendo. no por voluntarismo, no por obligarte a eso, sino porque estás ahí, tu vida está transcurriendo ahí, una parte importante de tu vida y tus vínculos están transcurriendo ahí, de manera que trata de que tus valores, tu creatividad, lo que tenés para darle al mundo, se manifieste también ahí. Y quisiera yo cerrar un poco estas reflexiones, si me permiten, leyéndoles una bendición celta referida al trabajo. Es muy antigua, ha atravesado los tiempos, las personas y los trabajos. Y dice así, que veas en lo que haces la belleza de tu alma, que tu trabajo lleve luz, salud y renovación a los que trabajan, a los que trabajan contigo y a los que ven y reciben tu trabajo, que tu trabajo nunca te canse, que libere en ti manantiales de renovación, de inspiración y de animación, que estés presente en lo que haces, que el día nunca te pese, que el alba te encuentre esperando el nuevo día con sueños, posibilidades y promesas, que la noche te encuentre en estado de gracia y realizado, que tu trabajo serene a tu alma, que la consuele y que la renueve. Hagamos lo que hagamos, sea rentado o no, esta posibilidad está abierta a nosotros en tantos seres transformadores y seres realizadores. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!